Bienvenidos a Fútbol 360 EC con la mejor información deportiva. Ante los rumores de un posible acercamiento al actual técnico de Ecuador, el argentino Gustavo Alfaro con la Federación de Fútbol Colombiana, revista Winner, consultó una fuente de la Federación Ecuatoriana, la cual reveló que el técnico tiene como primera opción de renovar con Ecuador. Sabíamos que por el éxito de Gustavo Alfaro con la selección de Ecuador iban a aparecer otras ofertas, eso es algo natural, por su buen trabajo y clasificación al Mundial de Qatar. Pero tenemos una conversación pendiente para la renovación, la misma que se dará después del Mundial, dijo la fuente que prefirió mantener el anonimato. Por ahora Gustavo Alfaro se queda, manifestó la fuente. El partido ante el 9 de octubre le dejó sanciones a Emelec por pancartas xenófabas y proselitismo político. El Comité Disciplinario de la Liga Pro resolvió multar con 10.000 dólares al cuadro azul por pancartas dirigidas al técnico azul, señala el colega Víctor Looro. Recordar que el encuentro, el juez central, Carlos Orbe, decidió parar el partido unos minutos hasta que los aficionados no retiraran los carteles. El extremo de Liga de Quito, Alexander Alvarado, se refirió al compromiso contra los amarillos. Fue un partido complicado, preparamos bien el encuentro y salió como queríamos. Marcarle a Barcelona fue algo muy especial, la gente nos apoyó mucho, nunca había jugado con estadio lleno, fue un gol bonito para mí, estoy ganando confianza, resaltó. En otro aspecto, el futbolista de 22 años contó que sus familiares son hinchas de Barcelona, pero hoy son hinchas míos. Cuando era niño me amargaba que Barcelona no gane en Casablanca, ahora ya disfruto haberle ganado.